Tic tac, big doll, como G-Class Esa puta a mí me quiso, pero en otra vida Andamos que azulejo en el B-Metal Esa tota gorda, no sube la cremallera Tic tac, big doll, como G-Class Esa puta a mí me quiso, pero en otra vida Andamos que azulejo en el B-Metal Esa tota gorda, no sube la cremallera Cero compromiso honesto, mami, viste ya Andamos rockinando con Pablo en la caravan Faltan de hojas en tu mano pa' poder cantar Todos los religios los que fuimos el verano pasao' Gasto en gasolina, mami, menos más que en un Bugatti Porque si no es que estuviéramos arruina'o Acopla como un tsunami, flexiones para tu body Que baje de una vez este puto morao' Dos pa' dos pa' con la amiga de la amiga Un poco calla, ¿no te gustan las mandarinas? Es un poco saucilla' Ha visto al Johnny Weezy que bajamos pa' Sevilla Y ponme un poquito de embo' Echa por encima el hielo orco pa' que no sea wrong Y es verdad que estoy chingado, pero en otra ocasión Me suena un poco tu cara Mmm, no sé bro Soy la doble nota, voy en busca de los cero No te hablo de la Tano, yo te hablo del D Solo visto Jordan, con tu puta quiero juego Sentando en el estudio, ya la dejaré pa' luego Vivo ese día a la noche Dale indica, si no sabes quién es quien nos roce No fuimos pa' los cueros, no nos sabemos ni el nombre Me toco las maracas, no las veo desde entonces Si digo fui todas las historias, ¿quién nos va a contar? Entre tantos pillos como pollas no voy a destacar Acechando en bolas pa' la noche voy a robar Estamos allá en Palma, doña tarta pa' desayunar Esa tota mariposa no la toco más Tengo la cuna de esa noche y no recuerdo nada Sonero mezcla la patita mejor que ya va Sino ahora que tenemos pa' la cara Sonero mezcla la neue Sonero mezcla la站 Onizia Z Colombia Estás chastrana Sonero mezcla la�� Gracias.